Un número uno como Alejo Rivera anunciando el retiro de otro número uno, Roger Federer. Esteban, hoy es un día distinto para el mundo del deporte, no es un día más. No, no, no. Cuando se retiran estos, vos te acordás qué estabas haciendo, qué es lo que pensaste en ese momento y se te viene la película de la carrera de él que transcurrió durante muchos años en donde lo hemos disfrutado. ¿Cuántos slam ganó? 20, ¿no? 20, que era debajo de Rafa Nadal y de Novak Djokovic, curiosamente. Pero hay una impresión generalizada, que es el mejor tenista de la historia. Quizás no tiene que ver con los números, porque a nivel número ya Nadal y Djokovic lo han superado. Sin embargo, lo que ha transmitido este señor ha trascendido una cancha de tenis. Y por eso hoy cuando dijo que se va, que no vuelve, que en realidad va a jugar la próxima semana en la Labor Cup, pero va a ser el último torneo, generó una reacción mundial. Es el estilo de juego. Es el estilo. El estilo de juego. Bueno, Del Potro justamente le mandó un mensaje, pero vamos a revivir un momento muy especial con Del Potro. Bueno, claro, porque Argentina ha tenido los mejores tenistas de los últimos 20, 25 años nuestros, jugaron contra él. Claro. Entonces también se hace una relación en el que uno dice, me gusta a Roger, pero le quiero ganar. ¿Te acordás cuando Juan Martín lo puso de rodillas? Sí, sí, sí. 2009. Curiosamente, Juan Martín también retirado. Claro. ¿Eh? Por una cuestión de lesiones. Mirá lo que fue. Parece que fue ayer. Lloraba, lloraba Del Potro. ¿A quién le gané? No lo puede creer, ¿no? Fue un lunes por la noche en la República Argentina y en el U.S. Open en New York, Juan Martín Del Potro le ganaba a Roger Federer. Ganarle una final de Gran Eslama a Federer, Esteban. No, 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 por favor. Mirá vos con el paso del tiempo cómo se dimensiona. Y fue viral. Sí. Esta semana, el domingo, estuvo con Manu Ginóbile ahí, en los pasillos de este lugar. Y mirá lo que le dice Delpo cuando van a ver la chapita de los campeones. Mirá lo que le dice a Manu y escuchá. Federe, 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 y acá lo que... Le gané, y acá le gané, ¿no? Como para poner en contexto lo que lo dio por Martín Delpocho. Por lo menos esta, esta se la gané, ¿no es cierto? Y bueno, pero claro. Claro, qué locura. Un amor, para mí, tuvo una historia de amor con la Argentina. Tuvo y tiene. Sí. ¿Por qué? Porque cada vez que vino, fue dos veces, se mostró muy abierto el suizo. Mirá, vamos a empezar a pasar algunas fotos históricas. Con Diego, por supuesto. Con Riquelme. Con Riquelme. Tiene una admiración especial por Juan Román Riquelme. De hecho, pisó la bombonera. Se equivocó y pisó la bombonera. Sí, bueno, se equivocó. Ahora, lo voy a llevar a River. Bueno, por supuesto, ahora va a tener más tiempo. Seguro que se retira. De Messi cree que es el mejor jugador de todos los tiempos. Siempre con buena onda con Juan Martín del Potro, ¿no? Gabi. Con Gabi, mirá. O sea, hasta le copió el revés. Gabi Sabatini. Me animo a decir que le copió el revés. En las cataratas. Dice que es uno de los lugares más maravillosos que le tocó visitar. Sí. Las cataratas de Liguación. ¿Sabés qué me parece? Además de todo esto, evidentemente, de la predisposición de él, yo creo que él sabe que en la Argentina, la gran mayoría, somos fanas de... Totalmente. ¿No es cierto? Sí, y además lo vivenció. Además lo vivenció. Sí. Mirá, también haciendo asado. Sí, en ese caso ahí con Sergio Massa haciendo un asado. No era ministro de Economía en ese momento. No, no, no. Creo que fue 2012 y 2019 vino Roger a la Argentina. Y este es el comunicado oficial. Mirá, 15 de septiembre de 2022. Es la fecha que no nos vamos a olvidar. Bueno, y ahí cuenta, ¿no? No agradece, cuenta que las lesiones le impiden regresar y que va a jugar en la Labor Cup la próxima semana en Londres y ese va a ser el final de su trayectoria profesional. Va a seguir jugando al tenis, pero por supuesto no en torneos de gran eslab. No, no, ya le pidió a nuestro productor ejecutivo, Pablo Skorofit, que quiere jugar con él. Sí. Parece ser que maneja muy bien. Que hace así. Sí. Le pega así. Claro, le pega así, Pablo. Sí.